bueno os voy a mandar este archivo para intentar explicar cómo poner música de fondo una presentación sin que ésta se corte de acuerdo vamos a abrir el programa el open office porque el impre se encuentra en la suite de open office abrimos la presentación creamos la presentación vamos a poner un par o tres de diapositivas para hacer el ejemplo y lo vamos a llenar de contenido bueno poniendo por ejemplo pruebas en la siguiente podemos más pruebas vamos a añadir una imagen esta misma y en la siguiente vamos a poner más pruebas y ahora nos vamos al apartado de música aquí a la derecha vemos sonido que está puesto como sin sonido nosotros vamos a ponerle primero vamos a pulsar la primera de las diapositivas porque estoy que hacerlo en la primera diapositiva o donde queramos que empiece a sonar la música en sin sonido le ponemos otro sonido otro sonido se nos abre el explorador del disco duro donde tengamos la música y aquí tenemos las canciones elegimos una problema el impre se no reconoce el formato mp3 así que las canciones que pongamos deben ser en formato web vamos a elegir esta le damos a abrir y pulsamos este recuadro que es muy importante repetir hasta el próximo sonido como no vamos a poner más sonidos se oirá continuamente este sonido vamos a darle a cada diapositiva unos segundos 5 6 7 bueno a la siguiente le damos otros cuantos y en la última y ya tenemos mucho cuidado y no pulsar este botón de acuerdo y ya tenemos nuestra presentación le damos a la presentación que donde estaba bien y ahí tenemos el resultado bueno como podéis comprobar la presentación ha ido circulando ha ido marchando y la música no se ha cortado espero que sea sea esto lo que queríais saber y que os haya valido hasta luego adiós